... ...Axolon es el referente más claro del heavy metal... ...que se hace en tierras andaluzas... ...habrían una serie de conciertos que convertían Granada... ...una vez más, en capital del metal... ...Axolon actuaba como un grupo invitado del mítico Paul Diano... ...ofrecían un concierto cargado de potencia... ...de percusiones y parables, guitarras progresivas... ...y aires del metal más clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Ya me va a recordar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un viaje a paisajes medievales, una mezcla entre ópera y metal, es lo que ofrecen los componentes de Épica. Una banda que ha dado una nueva dimensión al new metal, con visiones épicas. Ya habían estado en Granada en el atar Febega Rock. Ahora han vuelto para un concierto en la industrial Copera, donde presentaron su último trabajo de Score. Una banda sonora realizada para la película Joyride, uno de sus temas más medievales. La última cruzada es una lección de creatividad. ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! Se trata de una lección del mejor heavy metal Paul D'Anno, un nombre mítico del género más duro por haber sido el primer cantante de Iron Maiden Estuvo en Granada, en la sala industrial Copera acompañado de una impecable banda cargada de actitud y puesta en escena Durante años, Paul D'Anno ha estado inmerso en diferentes proyectos en solitario Nunca abandonó un particular estilo de hacer heavy metal En la actualidad, está considerado como un mito viviente que no para de hacer giras, sobre todo por el norte de Europa Paul D'Anno, en Granada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.